Primero que todo, felicitarles porque recién nos pusieron un estreno muy bonito de este ballet de la 7ª Sinfonía, y como estaba dedicado precisamente a los científicos queríamos acercarles a ellos, a la 1ª Ministra, también Inés María Ocharman, que estaba hoy en la reunión de nosotros y que quería, bueno, dirigirse un poco a ustedes por la admiración que les tienen. No dejaba de aplaudir, ella me emocionaba desde el palco, así que creo que, bueno, está muy complacida. ¿Qué quiere decirle a los muchachos? Bueno, nos sentimos muy emocionados. Primero, felicitarles por toda esa expresión, esa religiosura que nos han demostrado. Yo creo que Eduardo también hablará que es el director de BioCuba Pharma, el responsable junto con todos estos científicos y otros que no están, de las vacunas que se han puesto. Aldala Soberana. Aldala Soberana. Así que también son artistas, artistas de la ciencia. Y felicitarles porque llevan casi un año sin bailar aquí en el teatro, en el espectáculo. Cómo se han mantenido en forma, que es tan difícil, me imagino. Y cómo han demostrado toda esa belleza que saben transmitir a través del arte. Y lo hemos apreciado mucho. Nosotros nunca tenemos tiempo para ir al teatro. Y entonces venir hoy aquí y estar con ustedes gracias a la colaboración. Que la vimos un momentico cuando fuimos hace unos días que estaban ensayando y ahora los vemos aquí. Y eso para nosotros viene de admiración. Los respetamos mucho, los queremos mucho y los felicitamos de todo corazón. En nombre de todos nuestros compañeros, agradecerles por este bonito regalo que nos han hecho en la noche de hoy. Y decirles también que ya nos pusimos de acuerdo para dentro de una semana aproximadamente, ponerle las doce de refuerzo.